Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-112-20. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. www.legislatura.gov.ar Con Go Goal, los sueños están para cumplirlos. La empresa argentina número uno en turismo deportivo, te acerca a los mejores eventos del mundo. Go Goal te lleva a la Copa Libertadores, Mundial de Clubes, Champions League, Basket, Tenis, Super Bowl, deportes de montaña y todo lo que te puedas imaginar. Tenemos pasajes, entradas y estadías en cada lugar. Y siempre con la presencia de grandes figuras de cada deporte, para que la experiencia Go Goal sea inolvidable. Toda la información de los mejores viajes y eventos deportivos, están en www.gogolsport.com. Vivir la vida más fácil y en familia. Con Go Goal, los goles están para gritarlos y los sueños para cumplirlos. Nosotros vamos. Vení con Go Goal. En Casa, la empresa argentina número uno de internación domiciliaria, desde hace casi 30 años, cuida de niños y adultos con enfermedades crónicas y agudas en la calidez del hogar. Con un plantel de más de 600 profesionales de distintas disciplinas. Nuestro sitio web internaciondomiciliaria.org. En Casa, siempre junto a la familia. Hora de escuchar una nueva voz. El deporte adaptado está con vos. Esto es pasión, esto es inclusión. Para deportes llegó. Escúchenlo. Yo soy paralímpico. De corazón. Yo soy paralímpico. Y orgulloso estoy. Para deportes te espera, acá tenés tu lugar. Y el deporte adaptado es orgullo nacional. Creer en uno mismo y no rendirse nunca más. Hoy para deportes ya llegó. Sí. Hoy para deportes ya llegó. Hoy para deportes ya llegó. Hoy para deportes ya llegó. Llegó. Buenas noches. ¿Cómo andan? Martes 11 de diciembre de 2019. Un nuevo programa para deportes radio. El programa del deporte adaptado. Paralímpico inclusivo argentino. Hoy sin Maximiliano Nobili. La agenda apretada de diciembre, como siempre, nos complica a todos. Maxi no pudo venir, pero bien lo vamos a representar nosotros. Mi nombre es Joaquín Finat. Estoy acompañado por Nicolás Carrizo y Damián Schwarzerman. Y vamos a hablar de todas las novedades que hubo el fin de semana. También con Gerardo, que está ahí haciendo señores, operando desde la... Vamos a hablar de todo lo que sucedió en el fin de semana. Hubo un fin de semana muy movido, con muy buenas noticias para el deporte adaptado. El golbol dio una buena noticia, tanto en el masculino como en el femenino. Se quedó con el trofeo del sudamericano de San Luis. Se viene una fecha picante del fútbol, de la Liga Nacional de Fútbol para Ciegos. Se definió el torneo de fútbol a amputados. Las Lobas, la selección argentina de básquet sobre ellas de ruedas. También diputó una serie de amistosos contra Uruguay. Y todo eso lo vamos a ir desarrollando a lo largo del programa. Ahora paso a presentar a mis compañeros, Nicolás Carrizo. Buenas noches, Joaco. Buenas noches a Damián Schneiderman. Y bueno, el saludo para todos los que nos están siguiendo. Como bien decías vos, Joaco, una semana con mucha actividad. Vamos a contarles también el viaje de la selección argentina de tenis de mesa. Lo que se viene en el Powerchair Fútbol, que despide el año este fin de semana. Cómo se prepara Gustavo Fernández para el arranque del 2020 con Offline Open y mucho más. Y bueno, también charlar un poco sobre todo lo que se viene para el 2020. Hacer un análisis también, por qué no, de este fin del 2019. Dami, ¿todo bien? Buenas noches. Buenas noches, Nico, Joaco. Sí, una semana muy calurosa, tenía que decirlo. Porque siendo barilochense, los que nos escuchan, lo sufro un poco más y no lo puedo sacar de mi cabeza. Pero sí, con una semana con mucha actividad, con muchas selecciones que nos estuvieron representando de la mejor manera y ya lo vamos a estar hablando a lo largo del programa. Nicolás mencionó a Gustavo Fernández. Tuvo mucha repercusión la nota que hicimos la semana pasada a Roberto Gervasi, vicepresidente del círculo de periodistas deportivos, por el tema de los Olimpia. Que bueno, veremos en qué queda. Si lo van a reemplazar, si lo mantienen aparentemente, por lo que estuvimos hablando, lo van a mantener en la terna y el premio se lo van a adjudicar a él, si ellos lo consigan. Después si Gustavo lo va a recibir o no, ya es un asunto del cordobés. Claro, bueno, lo que manifestó Gustavo ya desde un primer momento fue que no iba a ir el día de los premios y que para él no estaba en la terna. Por lo que nos contó Gervasi la semana pasada, la decisión es mantenerlo y dio los motivos, ¿no? Que podemos compartir o no, desde acá en Paradeportes no los compartimos, pero dio los motivos por los cuales se va a mantener a Gustavo. Y bueno, veremos quién es el ganador. De todas formas, hay que destacar a los tres ternados, más allá de la polémica que gira en torno a hacer una terna de deporte paralímpico, son tres de los más grandes destacados de este año. ¿Podés mencionarlos? Bueno, además de Gustavo Fernández, que es tenista obviamente, Yaina Martínez, de atletismo, y Mariano Tubio, de golf adaptado, van a estar el 18 de diciembre, el miércoles que viene, en Berazategui, en la ceremonia de premiación de los premios Olympia, entonces. ¿Qué fue lo más destacado del fin de semana para vos? El deporte adaptado, imagino que la victoria del seleccionario argentino de golf, que ganó en San Luis, en el sudamericano de San Luis, se consideró campeón tanto en la rama masculina como en la rama femenina, un torneo que tuvo mucha repercusión a nivel regional, el equipo argentino, los topos, era firme candidato, pese a su traspié en los Juegos Panamericanos, donde se despidió antes de lo pensado, es un equipo que creció mucho, que en el juvenil de San Pablo, allá con los Juegos, fue campeón. Plata. Fue plateada. Claro. Con Brasil, que Brasil es un escalón bastante más arriba del resto de Sudamérica. Sí, en aquel entonces quizás lo que tuvimos para destacar fue que fue el único equipo que le presentó algo de oposición a Brasil. Sí, sí. Sabemos que en el golbol se juega a diferencia de 10 puntos, y Argentina, si no me equivoco, perdió 11 a 3 con Brasil. Sí, sí. Digamos, para tener una idea. Argentina, bueno, que estuvo conformado con Matías Brites, Axel Suárez, Alejandro Almada, Santiago Domínguez, Luis Fernando Rodríguez y Manuel Jerez, ganó el torneo de punta a punta, en la final le ganó 13 a 6 a Venezuela, pero Argentina ganó todos los partidos del campeonato y fue un justo campeón. Las chicas, si bien arrancaron con el pie izquierdo porque perdieron el debut contra Chile, después se recuperaron, ganaron todos los partidos y definieron contra Chile, justamente se tomaron revancha del rival que les había ganado en el debut y le ganaron 12 a 8. El equipo argentino que estuvo conducido por Irina Bersele, estuvo integrado por Lorena Magaña, Guadalupe Romero, Mailen Benítez, Natalia Luján, Carla Peraza y Mariela Almada. Así que el golbol, una vez más, a mi juicio uno de los deportes adaptados que más creció en el país y que tantas buenas noticias le trajo últimamente, como por ejemplo el Mundial de Suecia, dio otra vez la nota. Y hablando de nota, Nicolás Carrizo. Bueno, tenemos para hablar y charlar con un personaje que nos interesa mucho conocer, charlar aquí en Paradeportes. Recién hablamos, Joaco, de los premios Olimpia. Voy a saludar a Mariano Tubio. Mariano, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo andan? Todo muy bien. Acá, bueno, Nicolás Carrizo hablando con vos, Joaquín Final, Damián Schneiderman, el equipo de Paradeportes. Contábamos hace un rato, bueno, la terna de los premios Olimpia. Te toca estar ahí. Sos representante argentino de golf adaptado. Has tenido una larga carrera y buenos resultados internacionales últimamente. Nos gustaría que la gente te conozca, poder charlar con vos. De primer momento te quiero preguntar, ¿cómo te tomaste estar en la terna de deporte paralímpico de los premios Olimpia? Ese reconocimiento. Bueno, antes que nada, muchas gracias por el llamado y, bueno, por la presentación. Bueno, les cuento más o menos, si bien practico golf en sillas de ruedas, o sea, sería golf adaptado, hace más de seis años. Recién hace un año que estoy compitiendo a nivel mundial. El golf, digamos, adaptado es bastante nuevo. Y, bueno, las competencias, si bien se dan todas en el exterior, yo recién hace un año que empecé a competir. Y, bueno, suerte a los que pude ir, me ha ido bastante bien. Y, bueno, tuve la suerte de ganar en Estados Unidos, en Brasil y en España. Y, bueno, y cuando, la verdad que cuando me dijeron que estaba ternado, no tenía idea de qué estábamos hablando. Eso, sinceramente, no sabía. Lo consulté con un amigo, me dijo, seguramente lo ganás. Y después me enteré que había una terna paralímpica, pensé que estaba en golf, pero desde mi ignorancia, ¿no? Pensé que estaba en golf, desde mi ignorancia, y después me enteré que era una terna paralímpica, y ahí me di cuenta que no tenía ninguna posibilidad de ganarlo. Entonces, de todas formas, para mí es un honor, un orgullo, estar ternado. Y, bueno, después vino todo lo que ustedes ya saben y hablaron tanto. Y, bueno, estuvieron hablando todas estas semanas. Bueno, recordamos para los que están escuchando que la terna de deporte paralímpico es de Gustavo Fernández de tenis, Yaina Martínez de atletismo y de Mariano con quien estamos hablando. ¿Por qué no tenés chances, pensás? No, no tenía chances porque la verdad que Gustavo, claramente el número uno del deporte adaptado es el número uno, pero sin ninguna duda, por eso lo decía que no tenía chances. ¿Y personalmente tenés alguna opinión sobre lo que se habló? Mirá, como te decía, soy bastante nuevo en lo que es esto del deporte adaptado. Todas las palabras que dice Gustavo en su comunicado me parecen correctas, están bien. Yo creo que desde el punto de vista de él, están mejor aún. Desde el punto de vista de alguien que está empezando o alguien que no está en el puesto número uno o es alguien que, no sé, que, por ejemplo, a mí me pasó que se me llena el pecho de orgullo al estar cernado. Entonces, la verdad es que no voy a seguir el mismo camino, no sé si lo tendría que hacer, si está bien o está mal, pero es lo que me pasa a mí y si bien estoy completamente de acuerdo en muchas de las cosas que dice Gustavo, me parece que a la gran mayoría de los deportistas adaptados nos puede ayudar muchísimo estar en ese tipo de exposición, ir a esos eventos y participar de esos eventos. Después, si la terna está bien o está mal, no sé si es discutible, pero probablemente esté mal. Sí, pero bueno, no sé si quedó un poco claro lo que dijo o mezclé más las cosas. No, está bien. Mariano, para cerrar el tema y arrancar un poco con tu historia, ¿vas a asistir vos a la fiesta el miércoles próximo? Mira, te cuento. O sea, hubiera asistido por varios motivos. Primero que estoy en Bersategui, o sea, cinco minutos de casa, me queda muy cómodo, la verdad es que... Pero no voy a estar, voy a estar en Brasil. Justo es época de oraciones, yo no tenía ni pensado de estar cernado. Claro. En un viaje con mi familia hace un montón. Voy a intentar volver, pero lo veo bastante difícil. Sí, sí, lo veo bastante difícil. Bueno, Mariano, hacemos un cambio de frente y bueno, nos gustaría que nos cuentes tu historia, que te presentes ante la gente que no conoce. Como vos bien dijiste, el golf adaptado es una disciplina nueva. Bueno, será bueno que nos cuentes tu historia, cómo arrancaste, de qué se trata el golf adaptado. Bueno, yo tengo 40 años en este momento. A los 29 de hace 11 años tuve un accidente de auto que me dejó parapléjico de la axila para abajo, de las axilas para abajo. Jugaba el golf de chiquitito. Y bueno, después del accidente me lastimé el hombro seriamente. Y era muy izquierdo, entonces no pude jugar. Después me operé. Me operaron varias veces. Más o menos quedó con movilidad. Volví a jugar el golf con mis amigos. Lo que tiene el golf es que tiene un sistema de handicap que se llama, que lo permite a cualquier persona, tengo una disfacidad, jugar contra cualquier otra persona, digamos, competir contra cualquier otra persona. O sea, porque yo puedo ser muy bueno y hay alguien que no es tan bueno y sin embargo con el handicap se equiparan todas las ventajas. El golf es profesional, se juega sin handicap. En cuanto aficionado se puede competir con cualquier otra persona. Entonces yo volví a jugar con mis amigos con los que jugaba antes, con nuevos y bueno, igual, igual, sin ningún tipo de ventaja más que el handicap. Y hace nueve y medio aproximadamente me invitaron a jugar a Europa, a Mallorca, y dije, bueno, es mi momento para empezar a competir. Y fui a probar suerte, sabiendo que jugaban otros 42 chicos en condiciones similares a las mías o por ahí mejores. Y sabiendo que todos o la gran mayoría tenían soporte de alguna entidad o privada o gubernamental, y que la mayoría he ido a jugar golf como, digamos, casi todos los días. Y fui a probar suerte y la verdad es que me fue muy bien. Yo juego en la categoría que es con una mano en ese torneo y, bueno, eran 27 con dos manos y la verdad es que lo gané. Y, bueno, sorprendido, contento. Y, bueno, ahí fue cuando decidí que ya había ido muy bien en Europa. Dije, voy a probar en Estados Unidos y fui a jugar el Ives Open en mayo de este año. Y, bueno, ahí también me fue muy bien y lo gané, por suerte también. Bueno, a raíz de eso me invitaron a jugar a Brasil, un sudamericano, que fue ahora en octubre. Y después un torneo europeo en Madrid. Y, bueno, que por suerte también gané los dos. La verdad es que me está yendo muy bien, por suerte. Bueno, buenísimo. Está bueno también lograr resultados tan rápido. Imagino que eso te motivará mucho. Me quedo con el tema del Ives Open por la fuerza que tiene el nombre del torneo y demás. Sí. Imagino que habrá sido un poco más especial que lo demás, ¿no? Sí, la verdad es que fue muy especial el Ives Open porque, bueno, la mayoría eran estadounidenses. Es la meca del golf, es donde se juega más al golf. Es muy competitivo. Por mi tipo de lesión, la verdad es que juego en completa desventaja porque juego con gente que camina con bastones o que, digamos, que tiene una lesión mucho más baja que la mía. Y, bueno, encima estaba lejos de mi familia, mis amigos, todo, porque yo a donde viajo, viajo solo. Al no tener ningún tipo de apoyo, viajo solo a todos lados porque, si no sé, se van los costos por las nubes. Y, bueno, la verdad que terminé y no pude evitar, no pude contener el llanto. Pero fue muy, muy emocionante, la verdad, muy bueno. Mariano, ¿existe un ranking en tu categoría? Existe un ranking que nuclea a todos los golfistas mundiales que tienen un cierto nivel, no en sentados. Nuestra categoría sería sentados, no existen sentados, pero sí compito contra amputados y otros que es un cierto nivel de golf, digamos. Y, bueno, se juega por rondas ese ranking y hay que tener un mínimo de rondas en dos años. Y, o sea, se divide por seis y se descartan a partir de seis. Y, bueno, yo tengo cuatro nada más, o sea que divido. Tengo cuatro rondas, puntos de cuatro rondas, divido por seis y estoy puesto 47. Claro. Sí, pero, bueno, me faltan jugar mínimo seis, ocho vueltas para tener un ranking cierto, digamos. Y la verdad que 47 está bastante bien por ahora. Ese sería como el circuito mundial a nivel golf, lo que me estás contando. Es el ranking mundial de golf adaptado, sí. Bien. ¿En qué momento de tu carrera pensás que estás, teniendo en cuenta que empezaste a hacer relativamente poco, pero lograste muy buenos resultados muy rápidamente? Mirá, yo creo que estoy recién despegando porque, ¿qué me pasó? Yo venía jugando al golf, venía jugando bien y cuando me enteré que estaban estos torneos, empecé a entrenar un poquito más fuerte y mi cabeza hizo un clic impresionante. Empecé a jugar mejor, empecé a entrenar, a dedicarle más tiempo, a pensar más, a darle más prioridad también al físico, a lo técnico, al equipamiento y a todo. Y bueno, eso es un proceso largo que para mí dura mucho más que un año. Yo recién llevo un año, así que yo creo que puedo dar mucho más. Sé que el nivel mundial va a mejorar mucho porque cada vez tiene más difusión. Entonces, me tengo que preparar para un nivel mucho más alto y quiero seguir estando competitivo por mucho más tiempo. Mariano, estamos hablando con Mariano Tubio, jugador de golf adaptado. En la categoría, con una mano, lo dijiste vos bien, ¿no? Bueno, en España jugué con una mano. Susurdo derecho. En Mallorca, el primer torneo. Luego, los otros tres torneos que jugué fueron categoría sentado. Fue el US Open, categoría sentado, contra todo tipo de lesión. En Brasil, contra todo tipo de lesión. Y en España también, todo tipo de lesión. ¿Sos suelo o sos derecho? Soy derecho. ¿Y cómo es? Contanos cómo es el movimiento cuando vas a impactar la pelota. Bueno, mira, es algo muy raro lo que hago yo porque tengo el hombro que no sube más de los 90 por mis operaciones. El hombro derecho. Yo me agarro. Yo tengo un carro que se llama Paragolfer. Sí. Con el que recorro la cancha. Lo que hace el carro ese me para, me deja parado. Frente a la pelota. Yo me agarro con la izquierda. Levanto el palo. Lo bajo haciendo fuerza con la derecha y empujándome con la izquierda. Pero bueno, a su vez tengo los dos dedos, el chiquito y el otro y algún caso, que no pueden hacer mucha prevención. Porque también los tengo rotos. Y bueno, la verdad es que juego con muñeca y codo. Y bueno, lo que hago, la gran diferencia es en el juego corto porque no pego largo en comparación con chicos que tienen abdominales y hasta incluso algunos tienen cadera. Claro. La verdad es que no puedo sacar ventaja en ese tipo de juego, pero sí en el juego corto. Pero bueno. Y bueno, la otra ventaja que tengo con la gran mayoría es que yo trabajo todos los días de la semana y ellos entrenan. Claro. Pero bueno. ¿A qué te dedicas? Por ahora vengo bien. Tengo una empresa de web hosting, de alojamiento de páginas web. Ajá. Tengo... Y tengo dos emprendimientos también, de sillas de ruedas. Con Enrique. Uno que hace bicicletas para sillas de ruedas. Con Enrique Plante. Exactamente, con Enrique. Un gran amigo. Enrique Plante es representante argentino de deportes de invierno. Estuvo también en los Juegos Paralímpicos de invierno del año pasado. Y bueno, lo conocemos muy bien aquí en Paradeportes. Tienen un proyecto juntos. Sí, sí, sí. Tenemos un proyecto juntos hace como 7 años. La verdad que nos hicimos ni amigos, hermanos. Ajá. Bueno, está bien. Sí, sí. Te consulto cómo ves el futuro inmediato o el futuro a largo plazo de tu carrera. Qué evolución se puede hacer en el golf adaptado. Cómo pensás que podés crecer todo en cuanto a metas que tengas y te propongas a partir de ahora. Mirá, yo lo que quiero hacer es ver si de alguna manera puedo hacer que el golf adaptado evolucione en Argentina. Para eso estoy tratando. Estoy dando clases cada 15 días con el municipio de Garazategui. Ayudado con ellos. Cada 15 días a chicos que quieran aprender a jugar el golf en silla de ruedas. Soy un invitador compulsivo, siempre digo. El que quiera aprender o que quiera probar para golfer y venir a jugar el golf. Hay pocas cosas que me gusten tanto. Un deporte bastante complicado después para seguir porque el carro es caro. Pero bueno, por lo menos para probar, para ver de qué se trata. Y bueno, mi idea es, el año que viene, completar las rondas. Juega de vuelta a Nives Open. Ya me invitaron. O sea, cuando digo me invitaron, me mandan un mail invitándome. No. Sí, sí. El resto me hago cargo yo. Pero bueno, ver cuántos torneos puedo ir a jugar en base a lo que dé mi tiempo, mi trabajo, mi familia y mi billetera. Pero bueno, yo sé que mínimo tres torneos voy a ir a jugar. Sí, ahí Damiante quiere hacer una consulta. Dale. Mariano, bueno, pensando en lo que es el año que viene y en lo que es el golf como disciplina. ¿Qué te gustaría, o sea, en qué forma te gustaría que se desarrolle el golf en un futuro en Argentina? ¿Ves un futuro viable, digamos? Sí, la Asociación Argentina de Golf se contactó conmigo. Me pidieron ayuda para que lo desarrolle. La verdad que no estoy con tiempo, me encantaría hacerlo, me encanta hacerlo. El golf adaptado, yo siempre dije que puedo dar una mano, quiero dar una mano. Ahora va a salir un handicap mundial que equipara un poco más, equipara un poco más. Cualquier persona con discapacidad puede ir a jugar al golf en cualquier momento. Hay muchas personas con discapacidad que juegan, están en, digamos, por decirlo, en las sombras, gente amputados de brazos, amputados de manos, todo tipo de discapacidades que juegan. Porque el golf, ya te digo, es un deporte que lo puede jugar cualquiera. Inclusivo. Y va a poder competir. Pero me gustaría que se pueda desarrollar la parte competitiva. Y estás dando clases, perdón, que estás dando clases cada 15 días en Berazategui. ¿Qué respuesta tuviste de tus alumnos? Si ya alguna vez habían considerado jugar al golf, ¿qué respuesta tuviste de parte de ellos? No, la verdad es que nunca nadie había conseguido jugar al golf. Uno de los chicos, la verdad que evolucionó muy rápido y ya está tomando clases con chicos sin ningún tipo de discapacidad. Así que está motivado. Veremos cómo evoluciona. Yo trato de ayudarlo en lo que puedo. Y bueno, ojalá sean más los chicos que puedan lograr sumarse o poder hacerlo. Yo sé que es un deporte complicado, pero bueno, cualquiera que necesite asesoramiento o quiera hacerlo, que me agrega al Instagram, me escriba y lo hablamos. Yo encantado de poder ayudarlo. Mariano Tubio. Mariano Tubio. Arroba Mariano Tubio. Bueno, a seguirlo entonces. Es sencillo. Y bueno, empezar a seguir un poco más de cerca el golf adaptado. ¿Por qué recomendás el golf? El golf lo recomiendo porque es uno de los pocos deportes donde uno es su propio referee, uno es su propio contrincante. El golf se juega contra uno, no se juega contra nadie más. O sea, si bien hay que hacer en torneos y en ciertos torneos hay que hacer uno menos que el otro, uno sabe si puede hacer uno menos que el otro o no. O sea, uno sabe sus limitaciones, sabe exactamente lo que puede hacer y no hay un referee que te diga, se fue afuera, se empujaron, no hay nada. Yo creo que es un deporte que te templa el carácter y no te da la posibilidad de excusas. Los vos y vos. Es un hermoso deporte. Buenísimo Mariano. Bueno, muchas gracias. Estamos al habla y bueno, la mejor de la suerte para que no se viene. Te vamos a estar siguiendo de cerca en toda la temporada 2020. Vale, muchísimas gracias por llamar y cualquier cosa estoy a su disposición. Muchas gracias. Ahí estaba entonces Mariano Tubio, representante argentino del golf adaptado. Vamos a un corte, Joaco. Vamos al primer corte y después seguimos con las novedades del fin de semana, con lo que viene, con lo que pasó y seguramente con otra entrevista. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. OMINT Digital, la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresa en OMINTDigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud. Órgano de Control de las Empresas de Medicina Prepada. 0800-2272583. SSSSalud.gov.ar. RNMP 1336. Rafa Nadal es un crack dentro de la cancha. Hasta ahí no te digo nada nuevo. Pero si te digo que fuera de la cancha se mueve como si estuviese jugando en Roland Garros, sí, créelo porque es así. El tipo hace muy poquitos años inauguró, creo, fundó su academia de tenis en Mallorca, donde explota de chicos que quieren ser como Rafa Nadal y donde muchos profesionales también hacen pretemporada. Ahora el tipo, gracias al buen asesoramiento que tiene, le propusieron armar, crear una academia de tenis en Kuwai. Sí, en Medio Oriente, donde ahí los jeques han puesto la guita. ¿Para qué? Obviamente para promover un poquito el tenis en Medio Oriente y que empiece a crecer de la mano de una estrella como Rafa Nadal. El español ya sabemos, cuando se retire del mundo del tenis, cuelgue la raqueta, su carrera va a seguir siendo la de un empresario porque se maneja muy bien. En febrero, encima, va a estar presente para la inauguración de la academia que va a tener 18 canchas de tenis, va a tener un gimnasio, va a tener un lounge especial para jugadores. La verdad, una academia de primer nivel. Felicitaciones a Rafa Nadal y con esto te cuento un poquito cómo los jugadores también piensan en lo que es el futuro. OMINT Digital, la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en omintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud, Órgano de Control de las Empresas de Medicina Prepada, 0800-227-2583, ssssalud.gov.ar, RNMP-1336. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ECHOHD.com.ar ECHOHD.com.ar Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-101220 En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. www.legislatura.gov.ar 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 Deportes de montaña y todo lo que te puedas imaginar. Tenemos pasajes, entradas y estadías en cada lugar. Y siempre con la presencia de grandes figuras de cada deporte. Para que la experiencia GOGOL sea inolvidable. Toda la información de los mejores viajes y eventos deportivos están en www.gogolsport.com Viví la vida más fácil y en familia. Con GOGOL los goles están para gritarlos y los sueños para cumplirlos. ¡Nosotros vamos! ¡Vení con GOGOL! En Casa, la empresa argentina número uno de internación domiciliaria desde hace casi 30 años cuida de niños y adultos con enfermedades crónicas y agudas en la calidez del hogar con un plantel de más de 600 profesionales de distintas disciplinas. Nuestro sitio web, internaciondomiciliaria.org En Casa, siempre junto a la familia. ¿Vení? VENÍ. ¡Vení! AHERO GRONES En las redes sociales, obviamente, de Paradeportes, desde 2014 presentes en las redes sociales con arroba para deportes ok, la cuenta de Twitter donde están todas las declaraciones de Mariano Tubio y de la nota que se viene, arroba para deportes, la cuenta de Instagram y paradeportes.com, nuestra fanpage de Facebook que ya tiene más de 100.000 seguidores. Obviamente que hay paradeportes.com, la web donde todos los días pueden seguir todos sobre el deporte adaptado. Y bueno, ahora vamos a hacer un repaso de lo mejor de la semana. Sí, y vamos a arrancar con fútbol y Damián Schneiderman nos va a hablar del fútbol para personas con parálisis cerebral. Exactamente, vamos a hablar del Combinado Nacional de la Federación de Fútbol Argentino de Parálisis Cerebral que realizó una histórica conversación, conversación no, una histórica concentración en el predio de Ezeiza en el Centro Nacional de Desarrollo Deportivo. Se trabajaron detalles, el equipo que generalmente no trabaja juntos, parte táctica. ¿Hicieron un tiro de esquinas? Hicieron un tiro de esquinas. Generalmente un equipo para que se conozcan más, todo lo que lleva una concentración y distintas facetas del juego. Y además para seguir ganando rodaje, además de todo el entrenamiento, distintas jugadas que llegaron a practicar, tuvieron dos partidos amistosos. Muy bien, seguimos con el fútbol. Te cuento qué pasó con el fútbol para sordos. Argentina fue subcampeón en Chile, se jugó las eliminatorias americanas en Temuco, Chile, que daban un pasaje para el Mundial de Corea del Sur 2020 y tres cupos para sordo-olimpiadas 2021 que todavía no tienen sede. Argentina arrancó ganando la Chile 2 a 1 con dos goles de Mestre. Nuestro querido Mestre es el eterno goleador del equipo. Después le ganó al Clásico a Brasil 2 a 1 con un gol de Mestre y otro de Tomás González Ubero y llegó a la semifinal Argentina. Según su entrenador, Tomás Tercero, Argentina lo bailó a Estados Unidos. Sin embargo, el triunfo fue para Estados Unidos que ganó 1 a 0, lo que llevó a Argentina a luchar por el tercer puesto y ahí volvió a ganar. Le ganó a México 1 a 0 otra vez con un gol de González Ubero. Bueno, Argentina, Los Toros, doy rápido la lista de los jugadores. Los dos arqueros, Dongui y Ángel Paez, los jugadores Barrera, Campos, Cavieres, Fraga, Galarza, González Ubero, Brian Gutiérrez, Ibañez y Razábal, Raúl Juárez, Mestre, Moras, Rocha, Santín, Gaspar Tercero, Axel Varela, Vargas Gugliotto y Augusto Vidal. Así que bueno, así está Argentina que ya se aseguró un lugar en las eliminatorias. Bueno, sigo con fútbol, pero sobre silla de ruedas motorizadas, Powerchair Fútbol que este fin de semana cierra el año 2019 con la Copa Argentina. Va a ser en Pacheco, en el microstadio de la UTN de Pacheco, la Copa Argentina que tendrá tres equipos de la primera categoría y tres de la segunda para hacer un cierre inclusivo de ambas zonas. Va a ser el sábado de la competencia de las 10 de la mañana, la zona de grupos y el domingo las semifinales y finales. La participación estelar de Danes de Córdoba, que es el campeón de 2019 en la primera categoría, en noviembre se realizó la fecha final, le ganó el clásico a Tigres de Pacheco por 1 a 0 y se quedó con el torneo a pesar de que ambos tenían 31 puntos por diferencia de gol. El tercero fue Máquina Guerreras de Rosario, así que le mando un saludo a toda la gente de la Fundación Powerchair Fútbol Argentina que este fin de semana entonces cierra el 2019, Joaco. Muy bien, también podemos hablar de la selección femenina de básquet sobre la ciudad de ruedas, que la semana pasada se concentró en el Senar y después se fueron a practicar al estadio de obras sanitarias, hicieron una práctica vivencial, por decirlo de cierta manera, con los jugadores, los jugadores de obras sanitarias se centraron en la ciudad de ruedas, hicieron algunos juegos, algunas tareas, un mini partido y el fin de semana también las Lobas, el equipo que conduce Carlos Carderelli, el seleccionado argentino, estuvo en Venado Tuerto, jugó tres amistosos con Apri, que es el seleccionado uruguayo. Apri es un equipo uruguayo que tiene la base de la selección uruguaya, Argentina, las chicas perdieron los tres partidos, estoy buscando los resultados, perdieron 48-20, 50-30 y 47-27. Una derrota lógica, pero que sirve para que se crucen contra rivales más fuertes, sabemos que el básquet es mixto acá en la Argentina, el torneo nacional es mixto. Bien, voy con información de tenis de mesa adaptado porque dos argentinos partieron rumbo a Costa Rica, se va a realizar el Open de Costa Rica, que otorga puntos en la carrera rumbo a los Juegos Paralímpicos de Tokio, los que bajaron fueron Elías Romero, clase número 5, y Constanza Arrón, clase número 2, ambos fueron medallistas en Lima 2019, Elías se quedó con la de bronce en la individual y en la grupal también fue medallista junto a Gabriel Coppola y Mauro de Pérgola, Constanza Arrón fue medallista también en la competencia por equipos, ahora ambos viajaron junto al entrenador Gonzalo Alcaraz, a quien le agradecemos siempre la información y todas las fotos que nos envía, así que bueno, tendremos resultados en la semana de cómo les va a ellos en esta búsqueda de sumar puntos en el ranking que después los catapulte o no a tener una plaza en Tokio. Sí, y curiosamente muchos deportes adaptados siguen teniendo actividad cuando los convencionales en general ya están... Sí, sí. ¿No? Sí, el año se hace ese robo prácticamente a nivel torneos, ahora es una etapa de entrenamiento, sin ir más lejos, bueno, ahora vamos a contar de tenis adaptado como va Gustavo, pero sí, es raro, ¿no?, seguir teniendo actividades. Porque, por ejemplo, el fin de semana en Córdoba un torneo, se jugó a la Copa Córdoba de 4 rugby, es rugby en silla de ruedas, con una excelente actuación de Matías Cardoso, Caranchos volvió a ganar el torneo, segundo salió el local Dogos, tercero Buitres de Buenos Aires, cuarto Cilsa, después Tucumán fue quinto y Dogos, el segundo equipo de Córdoba salió en el sexto lugar. También hubo actividad en el fútbol amputado, se definió el torneo que lo ganó Entre Ríos, hubo 4 partidos, semifinales y finales, Entre Ríos, el canal final de Córdoba, 2 a 1, digamos, actividad hay permanentemente, cuando uno piensa que, bueno, ¿qué hacemos de acá hasta que termine el año?, ¿de qué vamos a hablar?, nos sobran papeles, nos sobran noticias, nos sobran resultados. Bien, entonces, bueno, hablamos un poco del tenis adaptado, que es una de las disciplinas que en este momento no tiene competencias, pero que falta muy poco para que arranquen nuevamente. Gustavo sigue como número 1. Sí, sí, es el número 1 del mundo en tenis o lesa de ruedas, está en este momento en Buenos Aires entrenándose en la Academia CITAC, ahí en el Centro Asturiano de Buenos Aires. Vicente López. En Martínez, claro, Vicente López Martínez, entrenando una especie de pretemporada para él, porque cuando terminó el máster ya volvió para Argentina, empezó a entrenar, tuvo unas minis vacaciones, pero ya empezó a entrenar. ¿Y ya no tiene vacaciones hasta Australia? No, 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 ya no va a parar porque él tiene entrenamientos, ahora va a viajar a Australia para arrancar el año directamente en Australia, tiene torneos en Sydney, en Melbourne, y después obviamente en la Australian Open, donde defenderá el título una vez más, él lo ganó dos veces, en 2017 y en 2019, y bueno, ya arranca prácticamente el año, él en este momento está en el 2020 trabajando, y bueno, sería un año cargadísimo para él, que va a tener también la oportunidad de estar en Tokio. Con respecto a los demás, representantes de tenis adaptado... Perdón, una consulta de Gustavo, una agenda cargadísima porque tiene Tokio, ¿y qué más tiene? Tengo los grandes slam habituales... El circuito mundial habitual... Tiene que cuidar su posición en el ranking, no puede, ¿no? Está muy lejos, ¿qué está? ¿El japonés en segundos? Cunieda. En este momento está un poco más cerca porque tuvo una buena actuación en el Masters, y en el US Open, donde Gustavo también no llegó a jugar la final, perdió en semifinales. Entonces, lo que se le viene a Gustavo el año que viene es el circuito mundial de siempre, con los torneos que tiene por mes, esos descansos que se da... Tiene que defender... Sí, sí, tiene que defender puntos a lo loco prácticamente, y sobre todo, las finales que jugó en el Slam, porque ganó tres de los cuatro, entonces ahí es donde va a definirse un poco cómo termina el año. El plus, obviamente, que va a ser los Juegos Paralímpicos de Tokio, donde a él en Río le tocó un cuadro algo complicado, se encontró un rival muy complicado tempranamente, y quedó afuera en cuartos de final, no pudo llegar a jugar por medalla, así que bueno, irá por la revancha, ahora ya en otra condición, ¿no? Cuando fue a Río era el número 5, ahora es el número 1 hace bastante tiempo, así que cambia todo el panorama para él. Pero es una puja entre Cunhieda y él, no pueden darse un respiro. Sí, sí, todo lleva a que va a continuar de esa manera, le da mucho más valor también a lo que hace Cunhieda por la edad que él tiene, pelear con Gustavo, que es un joven que está en plena forma, y Cunhieda apelando a la experiencia quizás para seguir manteniéndose en el circuito, veremos qué depara esto el año que viene, ¿no? Y qué crecimiento pueden tener los demás, porque Agustín Ledesma es top 15, Florencia Moreno es top 15 también, el que es casco ahora es top 30, pero está peleando para también volver a ser top 20 y asegurarse un lugar en Tokio, veremos cómo sigue por ahí el tenis apta. ¿Y en qué anda Nicole Ders? Nicole Ders también, es lo mismo, ella es la número 1 a nivel juniors, en la categoría de adultos está un poco más atrás, obviamente, porque no participa de tantos torneos, como lo hacen Florencia y Agustín, por ejemplo, pero la idea de ATA, por supuesto, es llevarla de a poco, recién está empezando la edad adulta, va a cumplir 18 este año, y bueno, ahora va a comenzar lo fuerte para ella, empezar a apostar y ver si quiere seguir con esto del tenis aptado. Estamos en Paradeportes Radio, el programa del deporte adaptado, paralímpico inclusivo argentino, en nuestra cuarta temporada, Nicolás. Cuarta temporada, cerramos un año más. Hoy es Maxi Nobili, lo extrañamos a Maxi Nobili, estamos nosotros, y antes de ir a un nuevo corte, queremos agradecerle a Leandro Sánchez, colega mío marplatense, que nos mandó la información, porque en Mar del Plata sí hicieron una distinción anual del deporte justamente de Mar del Plata, el premio tradicional Lobo de Mar por Ternas y el Lobo de Mar de Oro. Y el Lobo de Mar de Oro fue para un atleta para el Olimpico, para Matías Andrade, nadador, ganó dorada en los 100 metros de espalda, categoría S6, también ganó la plateada en 4 por 100 combinada masculina, en los Juegos Panamericanos de Lima, así que en Mar del Plata sí supieron distinguir y darle el reconocimiento que realmente merece, reiteramos, Matías de Andrade. Bien, un reconocimiento interesante para Matías, le mandamos un saludo por supuesto, y vamos con una nueva nota, Joaco, porque vamos a hablar también con otro gran amigo de Paradeportes, una persona ya conocida por nosotros, vamos a hablar con Silvio Velo. Silvio, buenas noches, ¿estás por ahí? Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Silvio. Hola Silvio, ¿cómo andás? Joaquín Finat, Nicolás Carrizo, de Vía Schmeiderman, te saludamos acá de Paradeportes Radio, hoy Maxi Nobli no puede estar, pero bueno, queríamos comunicarnos con vos para hablar un poco, bueno, de este picante River y Boca que se viene. ¿Cómo andan? Sí, un gusto, gracias por comunicarse. Encantado. Sí, sí, la verdad que se vuelve a repetir, un poco, en un par de semanas volvemos a jugar el Super Clásico, y bueno, nada, la verdad que está bueno, es un partido ya, obviamente es un Super Clásico, y bueno, nada, ahí estamos preparándonos para eso. Sí, Silvio, le contamos a la gente que bueno, se van a jugar los cuartos de final de la Copa de Oro, de la Liga Nacional de Fútbol para Cibos, y uno de los cruces, seguramente lo más importante, es el que van a sostener Boca y River el 21 de diciembre. Curiosamente, hace un par de semanas ya jugaron Boca y River, y empataron 1 a 1, en Núñez. Sí, sí, por eso decía que en muy pocas semanas nos íbamos a juntar dos veces, cuando es muy poco partido 1 a 1, pero a nosotros nos sirvió, porque tuvimos que sacrificar, no había ese empate, era el partido que teníamos que sacarlo adelante, y lo pudimos sacar, y ahora viene ese partido, un partido que va a ser muy duro, como fue el anterior, y obviamente los dos equipos lo van a querer perder, y van a dejar todo para pasar. ¿Hay favoritos para este River y Boca? ¿Tienes favoritos? No sé, la verdad, creo que River, es un poco mejor, tiene un equipo como más armado, tiene más armado, y creo que sí, para la mayoría son los favoritos, pero bueno, como dijo, siempre los partidos hay que jugarlo, y bueno, Boca seguramente va a jugar, como lo tiene que jugar, y que el River, que lleva el triunfo, me va a costar mucho. Silvio, quiero consultarte cómo estás, cómo llevas este año 2019, qué análisis haces de esta temporada, que se está terminando, más allá de lo que se venga ahora en el octogonal, ¿cómo te sentiste? Bien, bien, la verdad que un año positivo, si quieres, pudimos clasificar a Tokio, a Tokio, hasta allá de que, bueno, me tocó estar en la Copa América, y bueno, hablamos, aparte de la selección, creo que hubo uno, cuando fuera o adentro, creo que, en algún lado, uno tiene que sumar, y en la Copa América, me tocó estar afuera, no fui analista, pero bueno, entiendo, porque se clasificó para Tokio, y bueno, esto fue importante, fuimos Lima, que también fuimos ya con la participación de bolcillos, como quien dice, pero también queríamos ganar esta Copa, y bueno, lamentablemente, venimos a la final, y ahora estamos en la personal, en la Liga Nacional, con esa tentativa, ¿no?, de, del octogonal final, y teniendo una oportunidad de poder, al final, de los primeros, ¿no?, es el objetivo que teníamos, como equipo, ya que es un equipo que, bueno, lamentablemente, hay jugadores de nuestro lado, y muchos, nos podemos juntar para entrenar, prácticamente entrenamos, a uno que se lleva un plan, a su casa, y bueno, el trofe, lo evalúa, lo controla, para, nada tanto, para ver como se están haciendo los trabajos, prácticamente nos juntamos a jugar, y que, bueno, demasiado, el objetivo es eso, ¿no?, por lo menos terminar el segundo, primero, así que, aunque el objetivo ya lo, lo, lo estamos logrando. Silvio, ¿cambió algo tu juego, en la última etapa de tu carrera, porque estás llegando más seguido al gol? Jeje. No, 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 creo que, en la etapa. Vamos a reconocer que estabas un poco más alejado, ¿no?, del arco contrario, ahora es como que jugás más cerca, estás haciendo más goles, volviste al gol. No, volviste al gol, creo que estuve en una etapa que no estaba convirtiendo, jeje, estaba como en una sequía, digamos, pero, no, delantero, siempre, la sencilla, siempre, como de delantero, pero, pero bueno, sí, realmente estaba con una sequía, y este año, en ese sentido, le hago un balance, digamos, un poco mejor, más con eso de encontrarme con el gol, realmente, a uno, le da, le da fuerza, le da confianza, y eso es importante, ¿no?, que, en ese punto, estuve un poco mejor, ¿no?, que, bueno, que, que uno la tiene, y la, obviamente, a veces se nota, obviamente, yo soy, un jugador, quizás, que era, bueno, hace, uno, no salió atrás, pero, lo importante es que uno, siga fumando, y que uno siga, eh, pudiendo anotar ahora, un marcador, pude mejorar en ese sentido, y pude recuperar, eso, eso se notó. Bien, Silvio, bueno, se nota que disfrutás mucho, de esta etapa también, que lo disfrutás a tu manera, ¿cómo encarás en ese sentido, el 2020, con los objetivos que se vienen, la oportunidad o no, quizás, de estar en Tokio, que siga la Liga Nacional, este, ¿cómo encarás el año que se viene? Sí, obvio, yo disfruto, la verdad que, todavía, disfruto eso, como, por la primera vez, no se ha retirado, ¿no?, la verdad que, sí, me siento muy bien, tengo muchas ganas de ir entrenando, de las concentraciones, de los viajes, con objetivos, con objetivos, con objetivos, bien claro, quiero estar en Tokio 2020, tengo la posibilidad, la tengo todavía, y nadie me la va a quitar, sí, me la pueden quitar, el día que me digan, no, no vas a Tokio, pero hasta ese momento, la voy a pelear, y ya, arranqué con, con los entrenamientos, para Tokio, para ser, la mejor posible, para esta fecha, el día que, que den una lista, esa que diga, por va, o no va, entonces, hasta ese momento, me voy a, me voy a pelear, en un lugar, para ir en Tokio, porque ese es, mi objetivo, porque, pienso que, no es demasiado, marcado, ¿no?, de, de ahora, no sé, nueve meses, ya, estamos en Tokio, y bueno, tengo la, la oportunidad, de poder, colgar, nuestra amelaza de oro, y bueno, que es un anhelo, en lo personal, y, en lo del equipo, ¿no?, como, de la plata, de bronce, y la falta es, que sería, el hermoso, poder, estar ahí, para poder, nuevamente, ir por esa oportunidad. Silvio, te transporto, al presente, ¿cómo viviste, el tema, de las elecciones, en Boca, vos que sos, jugador de Boca, sos hincha de Boca, ¿cómo viviste, bueno, la aparición de Riquelme, en fin, el duelo que tuvo, con Maradona, en fin, toda esa movida? Y la verdad, que, con las iniciativas, ¿no?, como, como todo, he hecho de Boca, y, creo que fue impresionante, como, 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 la pulseada, como la, como se la bolietra, ahí, Romal, ¿no?, cuando, decidió ir por, para real, fue impresionante, así que, todavía, que, iba a ganar, el esfuerzo, ¿no?, y, bueno, con toda la iniciativa, ahora, obviamente, hay que, hay que ver, pues, ya lo voy a hablar, con nuestra gente, para, para ver si seguimos, con el apoyo, a eso, iba la repregunta, Silvio, y, vos, estás esperando que Riquelme, así como dijo que iba a apoyar al fútbol femenino, también, apoye al fútbol para ciegos? Yo no estoy esperando que Riquelme, yo estoy esperando que Boca, nos apoye con, hubo para ciegos, que, obviamente, hablamos de, de la inclusión, y toda, y toda esa movida, no tendríamos por qué quedar afuera, ¿no?, pero bueno, obviamente me costó, me costó como equipo, a ver un poco, ¿no?, la verdad que, porque mucho se habla de la inclusión, ¿no?, pero desde la boca para afuera, y, probablemente, cuesta mucho, cuesta mucho, y, aunque, parezca, que no, ¿no?, parezca todo lo contrario, o sea, que estamos hablando de un equipo, ya sea, uno de los equipos más poderosos de América, que, bueno, que cueste tanto, bueno, el supuesto de eso, no es, nada que ver a, a otros números que manejan, otra disciplina, ¿no?, o el primo fútbol, nada, entonces, sí, obviamente, tenemos toda la exclusiva cosa ahí, entre los apoyos, ya, mejores, y, bueno, solamente, hasta estos días, a ver si podemos generar alguna, alguna reunión ahí con la gente de Boca, y, bueno, nos quedan todos estos temas, para quedarnos tranquilos, y ver, estar, bueno, en cara del 2020, bueno, con otra seguridad, ¿no?, bien, ahí Damián te va a hacer una consulta, Silvio, ¿cómo te va?, tengo por primera vez, la suerte de hablar con vos, y te quería preguntar, ya que estás en la etapa final de tu carrera, te retiró Silvio, no lo permite, no, 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 perdón, cambio, cambio, cambio de fase, ya que tenés mucha más experiencia que muchos de tus compañeros, te cambio, te cambio el paradigma, porque no, no soy quien para, para decirlo, ¿qué, qué le, en tu rol, en un grupo, qué le decís a los más jóvenes, que recién están empezando en esta travesía del fútbol para ciegos? Sí, mirá, un poco, como capitán, como hace que soy, desde el año 91, que soy el capitán de su equipo, lo que le digo hoy, que se diviertan, que se disfruten del momento, porque no es fácil llegar a, a, a los mercélagos, ¿no?, creo que pertenecer a los mercélagos es, no es fácil, no es fácil, porque bueno, es un equipo que, que tiene un montón de cosas, positivas, ¿no?, un montón de valores que, que por suerte, es algo que se respira, ¿no?, se respira, en el ambiente, cada jugador que viene, ya, ya sabe, más o menos lo que tiene que hacer, ¿no?, ya sabe de qué se trata, y eso es, eso es bueno, uno como, como referente, obviamente, guiarlo, apoyarlo todo, obviamente, poner el, el pecho en la mala, para que, obviamente, los más jóvenes, no le caiga, nada, el peso de una derrota, o, bueno, apoyarlo, en ese sentido, ¿no?, creo que uno sabe en eso, y los más jóvenes, siempre, a uno se lo, se lo reconoce, ¿no?, porque, siempre digo que, a mí me puedo tener, un montón de experiencia, un montón de años en eso, pero, soy un compañero más, ¿no?, soy un jugador más, que, ahora, estoy, estoy de su lado, y, la verdad, que lo que trato siempre, es de que, los más pobres, vengan, y disfruten de todo eso, que, la verdad, que es hermoso, poder estar, ¿no?, y, por defecto a lo demás, eh, ya, eh, tengo 48 años, obviamente que, el retiro está ahí, a la vuelta de la esquina, ¿no?, pero, bueno, yo no debería retirarme, yo debería, quizá, pasar a un segundo nivel, obviamente, me estoy preparando para, para ser entrenador, entrenador, y no entrenador de, de fútbol, sino entrenador de, ¿no?, de eso que, que, que me dio la, la vida, la experiencia, ¿no?, de poder transmitir, toda esa, este plus que tiene uno, ¿no?, más allá de que, uno es jugador de fútbol, sabemos que, Silvio, el deportista, el deportista, dijiste entrenador, ¿qué te parece, la posibilidad que tiene, Diego Serega, de ser el primer entrenador, de fútbol para ciegos, con, para deportes cañuelas? Sí, estuve a, lo salvé el otro día, a Diego, y la verdad que, nada, a felicitarlo, y me parece que, que, bueno, que tiene con qué, ¿no?, una persona que, tiene mucha personalidad, tiene, nos va a motivar, muy bien a los jugadores, ¿lo ves bien para el futuro? ¿Cómo? ¿Cómo lo imaginas para el futuro? ¿Tiene cancha? Sí, claro que sí, sí, tiene, 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 tiene personalidad, como te decía, sabe de qué se trata, tiene ideas, tiene que motivar al equipo, es, es un líder, rato, así que sí, creo que Diego, se va a dar, se va a dar mucho, a su fútbol, ¿no? Bueno, Silvio, son las 10 de la noche, te agradecemos el, el tiempo que nos brindaste, te deseamos suerte, para el cruce, del 21 de diciembre, Boca River, a las 9.30, en el Senar, entrada libre y gratuita, ahí en el Estadio Nacional de los Murciéragos, en el Senar, y bueno, agradecerte en nombre de Paradeportes, de Maxi Nobiri, de Carrizo, Nicolás, de Damián Schneiderman, y de Joaquín Finat, por estos 28 años, que nos estás regalando con el fútbol para ciegos, como un referente del deporte paralímpico. Bueno, bueno, gente, gracias a ustedes, por la nota, como les digo siempre, por querer, el deporte paralímpico, y difundirlo, ¿no? Así que, un abrazo grande a todos ustedes, nos vemos, tengan un buen final de año, vamos a estar en el Senar, que tranquilo que vamos a estar en el Senar, para deporte siempre está con el deporte adaptado. Bueno, bueno, seguro que lo vamos a cruzar, entonces, seguramente. Un abrazo acá, así que un abrazo grande, y gracias por la noticia. Chau Silvio, saludos a los tuyos. Chau, chau. Bueno, pasó Silvio Velo, un referente del deporte paralímpico, el debutó en el 91, con la selección, 28 años. Buen título, Sí. ¿Vos tenés entrenador más, se viene entonces? Dice que vas entrenador de la vida, igual dijo, después aclaró un poco. Antes de irnos, damos los cruces de los cuartos de final de la Copa de Oro, porque no solamente juegan River y Boca, también juegan Instituto Román Rosel contra Huracán, a las 8 de la mañana, el 21 de diciembre, 9.30, Boca-River, a las 11, el Clásico Cordobés, Guerreros de Córdoba A, contra Guerreros de Córdoba B, y a las 12.30, Búhos de Santa Fe, contra Estudiantes de la Plata. Por la tarde se van a jugar las semifinales, y el domingo 22, al mediodía, la gran final. Así que, bueno, nos despedimos de Paraporte Radio. Nicolás y Damián, ¿algo para cerrar? Nada, los esperamos entonces el próximo miércoles desde las 21, entonces. ¿Damián? Eso, y que recuerden que si les interesa saber más de deporte adaptado, en nuestras redes sociales, todos los días lanzamos un cómo se juega distinto sobre los distintos deportes adaptados. Por lo menos tenemos 17 disciplinas, no sé si más adelante... iremos aumentando. Gerardo, muchas gracias por todo, como siempre, como cada miércoles. Un abrazo para todos, esto fue Paraporte Radio.